ya llevamos varios días utilizando la primera beta de ios 18 pero ésta no llegó con la nueva versión de siri de pantalla completa a la cual también le puedes escribir pero en este vídeo te estaré enseñando un truco de cómo puedes activar esta nueva versión de siri en tu iphone o en tu ipad con ios 18 o ipad o es 18 así que comencemos antes de comenzar con este tutorial vamos a asegurarnos de prepararnos y estemos listos para él y lo primero que tienes que asegurarte de que tengas una copia de seguridad de tus datos ya sea utilizando icloud o haciendo una copia de seguridad en tu computadora una vez esté desactivada recuerda que tienes que iniciar sesión con tu cuenta de apos ya entonces estás listo para poder hacer este tutorial en el vídeo de estaremos utilizando una mac para poder enseñarte cómo puedes activar esta función en tu iphone o en tu ipad pero también puedes seguir este tutorial para windows y te dejo el enlace de los pasos de cómo puedes hacerlo en una computadora windows acá abajo en la descripción de este vídeo para comenzar este tutorial lo primero que tenemos que hacer es instalar esta aplicación llamada koabonga light estaré dejando el enlace también en la descripción de este vídeo vamos aquí a descargarlo para mac os 12 porque estoy utilizando la versión más reciente una vez entonces se descargue esta aplicación la vas a instalar y seguiremos con este tutorial lo próximo que también tenemos que hacer luego de que instales y descargues esta aplicación es ir al enlace de este tutorial que te estaré dejando en la descripción y vamos a descargar este archivo que es la operación que estaremos activando con esta aplicación en el iphone para entonces poder activar este modo secreto de siri antes de que a por lo habilite por ti bueno ya tenemos el archivo descargado y la aplicación ya instalada vamos ahora directamente aquí abrirla una vez la abra te estará dando esta alerta de que quizás no se pudo verificar pero no importa vamos entonces apretar el botón de control en tu computadora vas a hacer clic otra vez y le damos abrir para entonces abrirla con esta parte de seguridad y entonces puedas entrar si por ejemplo no te deja abrir la aplicación puedes ir aquí a la parte de configuración de tu computadora en la parte de privacidad y seguridad y entonces seleccionar la parte de abrir de todos modos para que entonces se pueda activar esta aplicación le damos aquí a listo y vamos ahora a intentarlo otra vez para ver si entonces se abre finalmente la aplicación aquí entonces nos aparece abrir de todos modos tocamos aquí y ahora colocamos nuestra contraseña para poder validar que queremos abrir esta aplicación vamos aquí a escribirla y luego entonces estaremos abriendo la aplicación una vez tengas la aplicación abierta con esta tu teléfono para que entonces se pueda vincular si no te aparece tu teléfono vuelve y cierra la aplicación y la vuelves a abrir para que te aparezca aquí el teléfono aquí aparece mi nombre en el teléfono con la versión de ios 18 y estaremos yendo aquí a la parte de custom operation seleccionaremos aquí y le damos a dar importar la operación que descargamos hace unos minutos vamos aquí a buscarla en la parte de descargas de la que lo que te hiciste aquí vas a tener que tocar la quita este icono de esta como cartón de leche si puede decirlo de esta manera hacemos doble toque y ahora ya estamos aquí para poder empezar este atajo o este sistema para poder validar la activación de siri en tu iphone una vez estés aquí le vamos a dar el botón de editar para poder decir que queremos entrar a este sistema de poder modificar el sistema operativo le damos aquí activar el botón de inglés para entonces activar esta función en el iphone luego de eso estaremos seleccionando aquí el botón de aplicar para poder obviamente aplicar esta modificación seleccionamos primero la parte de aplicar modificaciones que sería este botoncito de tweets en inglés lo tocamos aquí y luego entonces estaremos asegurando de que esté esto activado el teléfono se estará reiniciando por un segundo y luego te estaré enseñando que aparecerá en el teléfono porque tienes que activar algo muy importante para que pueda funcionar todo esto y no pierdas nada de datos una vez el teléfono termine de reiniciar vamos aquí a abrirlo aquí aparece esta interfaz como de configuración pero no te preocupes no has perdido nada de datos vamos a escribir aquí mi contraseña para poder entrar al teléfono te estará apareciendo estas partes de configuración y aquí dice confía en la computadora puedes darle confiar vamos a darle aquí a escribir otra la contraseña que queremos confiar vamos aquí a escoger español eeuu aquí la parte de tratamiento vamos a podemos brincar está la parte del aspecto seguimos continuando esto y aquí dice iphone parcialmente configurado muy importante que no aprendes el botón de borrar y empezar de nuevo asegúrate de no apretar ese botón le vamos aquí a reanudar configuración parcial para que puedas entrar a tu iphone sin perder nada de datos luego de esto vas a tener que seguir continuando con esta parte de la configuración como si el teléfono se hubiese borrado pero no se ha borrado no te preocupes por eso vamos aquí aceptar los términos y condiciones para poder seguir entrando al teléfono la parte del modo de silencio en fin te estará mostrando toda esta parte de la configuración el botón de acción le decimos que no que estamos bien la parte de emergencia sbs y ya finalmente entonces estamos en la interfaz principal de mi iphone y no perdido nada de datos una vez estés ahora en la interfaz vamos aquí activar así dejamos el dedo apretado nos dice la parte de los sonidos de sensibilidad parece que tenemos que apagar esta función para que entonces pueda funcionar y entonces una vez activamos eso aquí están viendo ahora finalmente esta interfaz decir y realmente se ve bien chocante porque está con muy muchos colores de aquí pero este la nueva interfaz decir y para que puedas utilizarlo vamos ahora a probarlo de forma real what's the weather today como pueden ver aquí estoy viendo esta interfaz decir es conversacional como puedes ver se queda todavía activado para poder seguir hablando con este sistema y la interfaz también es un poco diferente a como lo tenemos ahora mismo con ios 18 si no activas esto o con ios 17 vamos a ver un poco esta parte conversacional decir y what's the weather in miami it's currently clear and 86 degrees and in minnesota and in minnesota it's currently windy and 80 degrees in saint paul united states expect thunderstorms starting early evening temperatures are heading down from 80 to 67 degrees tonight show me the full schedule of the weather it's currently clear and 86 degrees expect partly cloudy skies starting in the afternoon temperatures are heading down from 87 to 82 degrees tonight ok tell me what is the tallest building in the world the tallest building in the world the tallest building in the world is the Burj Khalifa in Dubai, UAE which reaches a high como puedes ver puedo seguir hablando con siri se haciéndole preguntas mientras vea esta interfaz de colores alrededor de la pantalla para poder seguir utilizando aunque cabe la pena recalcar que todavía no está disponible el sistema de inteligencia artificial ahora bien un detalle importante que recuerda que con esta nueva versión de siri que ocupa todo el tamaño de la pantalla por ejemplo si estamos aquí en una aplicación vas a poder hacer doble toque en el botón de inicio a veces se tarda un poquito en activarse para poder tener acceso a la versión de siri a la cual le puedes escribir aquí lo tengo para poder hablarle vamos a decirle wats 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 Vamos a intentar un pedido un poco más avanzado Recuerda que todavía no está activado la parte de inteligencia artificial Pero vamos a ver si esto funciona La activamos aquí a que puedo hacer en Miami hoy Ahí estará buscando y me estará mostrando algún poco de información Parece que detectó que quería hablarle Vamos a ir otra vez a la parte de escritura Una vez más recuerda que esto está en parte beta Quizás no está funcionando perfectamente Vamos a tratar de escribir otra vez aquí Ahí le apreté el botoncito para que tienes que apretar este De donde está la parte de texto Para poder hacer esas búsquedas por texto y no hablando Parece que este botoncito acá abajo sería el de activar a Siri hablando Y aquí viene esta lista de cosas que puedes hacer Pero una vez más no es tan robusto como lo que Apple mostró Porque una vez más todavía no está activada esta parte de la inteligencia artificial en el teléfono En fin, como pudiste ver en este video Lo que realmente estás activando es la interfaz de Siri Con este diseño de pantalla completa Pero no estás teniendo acceso a las funciones de inteligencia artificial Ya Apple mencionó que en algún momento en el verano Estaremos teniendo acceso a esta versión de Siri con inteligencia artificial Tanto en el iPhone, en el iPad y en las computadoras Pero todavía no sabemos nada de detalles de cuando eso estará sucediendo Pero es algo que sí estaremos viendo Como quiera Apple ha mencionado que aún cuando llegue a iOS 18 de forma final En algún momento en septiembre La compañía como quiera estará catalogando Las funciones de inteligencia artificial como unas en estado beta Así que no esperes que funcione perfectamente todo El primer día que llegue esta versión de Siri con inteligencia artificial En fin, ahora que te he enseñado como puedes activar esto en tu iPhone o en tu iPad al día de hoy Te quiero compartir contigo este video que hice con todas las funciones de inteligencia artificial Para que te veas preparando para ver qué vas a poder hacer utilizando este nuevo sistema de Siri La inteligencia artificial en tu iPhone y te mantengas al tanto de el futuro de lo que estará pasando con tus dispositivos Ahora que hemos llegado al final de este video déjame saber aquí en la sección de comentarios ¿Qué te pareció este nuevo diseño? ¿Te llama la atención? ¿Lo quieres tener ya? Déjame saber tu opinión acá abajo Y si te gustó este video dale like y suscríbete Para que veas más videos de tecnología como este Mi nombre es Hernán Rosario Nos estaremos viendo en el próximo video ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!